Vamos a comenzar, chicos, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar. A ver, vamos a hablar un poquito de perímetro, vamos a hablar un poquito de área, ¿sí? Más que todo lo fundamental, ¿no? No hay que confundir un poco con lo que es geometría, ¿sí? Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Sí, en geometría más que todo se hacen muchas propiedades, ¿no? Más que todo en áreas lo que vemos es relación de áreas, ¿sí? En perímetros algunas propiedades importantes, nada más. Y criterios, sobre todo, criterios, ¿sí? Criterios. Muy bien. Cuando hablamos de perímetro, ¿qué es el perímetro? El perímetro viene a ser simplemente la medida, ¿no? Como hemos puesto acá, del contorno de una región. O sea, por ejemplo, el perímetro de este triángulo es cuánto mide el contorno, no la parte interna. Cuando ya hablo de la parte interna, voy a hablar de áreas, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya no vamos a hacer las propiedades por el perímetro, ¿no? Se entiende que si este triángulo, ¿sí? Tiene lados, en este caso, A, B y C, no necesariamente lados iguales, ¿no? El perímetro, recuerda que se denota con 2P, ¿sí? El perímetro, entonces, es una notación. No vayas a simplificar el 2, ¿sí? El perímetro es 2P. ¿Y qué quiere decir ese 2P? Simplemente viene a ser la suma, en este caso, de sus lados, como muchos dicen, ¿no? Pero por definición es la medida del contorno, porque la circunferencia no tiene lados, pero sí tiene perímetro, ¿sí? El círculo, perdón, ¿no? El círculo tiene perímetro. La circunferencia tiene longitud, pero al final es lo mismo. Bien, entonces el perímetro viene a ser simplemente, en este caso, en este caso, la suma de sus lados, ¿no? Ahí está. A más de la C. Si es equilátero, pues, sería 3A, ¿no? Un cuadrado tiene sus lados iguales, ¿sí? Pues su perímetro, a ver si este lado es A, este lado es A, ¿sí? Este lado es A, su cuadrado. El perímetro viene a ser la suma de sus lados, ¿no? El perímetro, como se nota, con 2P, ¿sí? Entonces, simplemente decimos que el perímetro del cuadrado tendría a ser 4A. Esto no debería colocarlo, pero ustedes lo conocen esto por geometría, ¿sí? Un rectángulo. Un rectángulo. Sí, ahí está. Un rectángulo. Vamos a colocar por aquí. Si a la altura le pongo A y a la base le pongo B, pues el perímetro, que es 2P, va a ser igual a 2 veces la altura, 2A, más 2 veces la base. Vendría a ser, en otras palabras, 2 veces A, más B. Ahí está. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, eso es cuando hablamos de perímetro. Noción básica de perímetro. ¿Sí? Vamos a hablar de la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia y qué es el círculo? ¿Sí? ¿Qué es la circunferencia y qué es el círculo? La circunferencia viene a ser la línea negra. En otras palabras, ¿qué es? Borde. Contorno. Muchos piensan que es lo mismo, no es así. Y el círculo viene a ser la parte, la región que hemos sombreado. Entonces, decir perímetro, yo no puedo decir perímetro de la circunferencia. No hay sentido. Es como yo hacer esta línea y decirte, ¿cuál es su perímetro de esta línea? No hay sentido. Si perímetro es un contorno, ¿cómo te voy a pedir el perímetro de esta línea? No hay forma. Tendría que decirte cuál es la longitud de esta línea. ¿Cuál es la medida y la longitud? ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto, círculo es la parte interna y circunferencia es la línea negra. Círculo es los sombres. Entonces, es lo mismo decir, longitud de la circunferencia o perímetro del círculo. ¿Sí? Todo tienes que notarlo bien. ¿Sí? Por eso dicen muchas veces que el triángulo no tiene área. ¿Has escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Que el triángulo no tiene área. ¿Puedes leer el triángulo? Tú dicen base por altura sobre 2. ¿No? El triángulo no tiene área. A ver, ¿quién me responde eso? ¿Quién me refute eso? El triángulo no tiene área. Tú, profe, ¿qué? ¿Y base por altura sobre 2 me han engañado, profe? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Es correcto lo que digo? El triángulo no tiene área. El triángulo, ¿no? El triángulo, no. A ver, va por ahí. Exacto. Exacto. Muy bien. Así es. El triángulo es solamente el contorno. Lo que sí quiere mencionar área tiene que ser el área de la región triambular. Ahí sí hablo de este rosadito. Pero el triángulo es el negro. Este borde. Y este borde no es área. La longitud del triángulo es correcto. Y si quiero referirme a esto, no es el área del triángulo. ¿Cómo es el área de la línea negra? En ese sentido, ese es el área de la región triambular. ¿Sí? Bueno, son términos, en este caso, si estás jugando, son términos más formales, ¿no? Pero nosotros a veces, profe, dale el triángulo y yo te entiendo, pues, ¿no? Ya, yo también me acopio a lo que tú dices y bueno, seguimos, pues, ¿no? Entiendo a qué te refieres, ¿no? Pero para términos matemáticos, términos matemáticos, cada cosa es por su nombre. Cuando estás en la universidad, tú como profesor de matemática pura, te vas a hacer sufrir. En serio. Cada cosa que hablas, ¿qué? Pero que se está saliendo mal. Tú ni te das cuenta que estás saliendo mal. Imagínate. ¿Sí? Como te digo, son nociones formales, nada más. ¿Sí? Muy bien, son nociones formales. Entonces, acá decimos, ¿no? ¿Qué podemos decir acá? La longitud de la circunferencia o perímetro del círculo. ¿A qué es igual a la longitud de la circunferencia o perímetro del círculo? Perímetro, 2P, lo voy a registrar acá. Si ponía longitud, ponía long, ¿no? Una L. ¿A qué es igual? ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Sabes de qué depende el perímetro de un círculo? Depende de su radio. Aquí está el centro. Ahí depende. Este es su radio. ¿Sí? Ese es su radio. Es la línea que parte del centro, ¿no? Ahí está. A cualquier punto de ella. Este es el radio R. Entonces, ¿el perímetro a qué va a ser igual? Simplemente el perímetro va a ser igual a 2P por R. ¿Sí? 2P por R. Muy bien. Propiedades. Propiedades. Vamos a ver. Cuando yo tengo una longitud, cualquier longitud, cualquier medida, ¿sí? A esta longitud, mira, le voy a llamar X. Ahí está. Tengo una longitud. Ahí está la longitud. 2P es por notación. Dice, ¿por qué se llama 2P? ¿Saben por qué se llama 2P al perímetro? Porque P es el semiperímetro. Es una notación. Pero tiene un porqué. El P es el semiperímetro. No es el profilógico. Es que lo que pasa es que con el semiperímetro hay muchas propiedades. ¿No? Hay muchas... En geometría hay muchas propiedades con el NOLA. Por ejemplo, el área de un triángulo en función a su lado. Teorema de RON. ¿No? P por P menos A. Imagínate poner la fórmula P medios por P medios menos A. Te asustas. ¿Qué P medios? Se ve un poquito extenso. Se ve diferente. Entonces, como en este caso no, se necesita el semiperímetro para colocar una fórmula. El semiperímetro se denota como P. Porque con el semiperímetro hay muchas propiedades. Entonces, si el semiperímetro es P, por lógica el perímetro 2P. Es una notación nada más. ¿Ya? Profesor, yo simplifique. Si has simplificado. ¿No? Si has simplificado. Estás hallando el semiperímetro cuando no te piden. ¿Sí? Entonces, vamos con las propiedades. ¿Sí? Esa es la explicación por qué al perímetro se denota como 2P. ¿Saben por qué? Porque el semiperímetro es P. ¿Y por qué es el semiperímetro? Porque el semiperímetro tiene muchas propiedades. Entonces, se trabaja con P en lugar de trabajar con P medios. ¿Sí? Entonces, es que para una fórmula se denota una cantidad, ¿no? Una cantidad. Que no sea fraccional. Muy bien. Entonces, vamos con la primera propiedad. Mira. Cuando yo tengo una longitud. Esta longitud. ¿Cuál es X? ¿Sabes cuál es X? X es esto. Mira. Desde acá. Desde acá. Una línea. Desde acá. Hasta acá. Todo esto es X. Ahí está. Todo esto es X. Desde acá hasta acá. Todo esto es X. Una longitud cualquier. ¿Sí? Hasta ahí. Todo esto es X. ¿Sí? Todo eso amarillo es X. Ahora, si de esa longitud, si de esa longitud, se dibujan semicircunferencias. Me he dibujado cuatro. Puede haber cinco. Puede haber, hasta algunos ponen una cantidad de puntos suspensivos. Cien. No lo sé. Pero hay muchas semi. Ojo. Y si son semicircunferencias, voy a colocar de acá, voy a especificar acá su radio. ¿Ya? Este es, por ejemplo, un R1. Ahí está. Este es un R2. Ahí está. Este es un R3. Ahí está. En este caso son R4. En este caso. Puede ser R5, R6, puntos suspensivos, Rn. No lo sé. Te estoy diciendo muchas circunferencias. Profe, ¿puedo tomar infinitas? Sí. Pero va a ser un valor aproximado. Entonces, ¿qué es lo que podemos calcular? Lo que se puede calcular es la longitud. Mira, voy a marcar así. Voy a picar. La longitud. Esto puedo calcular. La suma de estos arcos. ¿Ves estos arcos? Que es todo esto. Todo este rojito que estoy pintando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es esto? La longitud de arcos. Esta longitud de arcos puedo calcular. En este caso son cuatro, pero pueden ser muchos más. Ahí está. ¿Cómo se calcula eso? Vamos a colocar por aquí. ¿Cómo calculo esa longitud roja? Profe, tan chiquito puede ser más. Si hay más semicircunferencias, lógicamente puede ser así. Hasta grande. No importa los tamaños. Pero ojo, que sean semicircunferencias. ¿Cómo se calcula esa longitud? Voy a colocar por acá. La longitud de semicircunferencias. ¿Cómo se calcula? Esa longitud de arcos. ¿Cómo se calcula? Como la mitad de X. Voy a colocar por acá. La mitad de X. X medios. Ahí está. La mitad de X. Multiplicado por pi. ¿Sí? Unidades. Estas unidades pueden ser centímetros, metros y así. ¿Sí? No te olvides. La mitad de X multiplicado por pi. Si esto vale 10, ¿cuánto vale esto de aquí? Todo esto, ¿cuánto vale 5 pi? Sí, de frente. Si esto vale 50, 25 pi. ¿Sí? La demostración, pues, es arco-arco. Este es pi R, más pi R, más pi R, más pi R. ¿Sí o no? Mira, pi R1, pi R2, porque todo es dos pi R, pero es la mitad. pi R1, pi R2, pi R3, pi R4. Factoriza pi, ¿qué te queda? R1, más R2, más R3, más R4. ¿Qué es eso? La mitad de los diámetros. Suma de radios es la mitad de la suma de diámetros. Pero la suma de diámetros es X. La mitad de X medios por pi. Sí, es una demostración básica. ¿Sí? Es una demostración básica. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con la segunda propiedad. Profe, no es la misma si tengo una longitud de X. Voy a colocar por acá. Sí, tengo una longitud de X. Vamos a poner por aquí. Esa longitud es X. X unidades, desde acá hasta acá. Y también la misma idea. Se ha trazado una cantidad de semicircunferencias. Pueden ser varias. Yo estoy colocando cuatro. No voy a hacer una propiedad. Uy, mira, acá viene cinco. El profe explicó con cuatro. Ahora con cinco, ¿cómo saldrá? Ah, ya, por cinco cuartos. No, cuidado. Estoy haciendo una cantidad de circunferencias. Cuidado. ¿Sí? Una cantidad de las que tú quieras. Diez, cien, pero ojo. Que sus diámetros pertenezcan a una misma línea. Ahí está. ¿Cómo se halla? Ahora, ¿qué vamos a hallar, profe? La longitud. En este caso, vamos a hallar. Vamos a hallar el perímetro de la región sombreada. Esto que estoy sombreando tiene perímetro. O sea, todo esto, todo eso, su perímetro. Ahora sí puedo hablar de perímetro. Acá le hay longitud porque da medida de una línea, como una soga. Tú lo estiras y tiene una longitud. Pero esto sí tiene perímetro. Sí, tiene perímetro. Estoy sombreando. Mira, aquí estoy sombreando las partes interiores de la semicircunferencia. Ahora va a ser un semicírculo. Todo esto estoy sombreando. ¿Cuál será su perímetro? Imagínate. ¿Cuál será su perímetro de todo esto? ¿Cuál será su perímetro? Estamos sombreando. ¿Cuál será su perímetro? A ver, vamos a ver cuál será su perímetro. Vamos a ver. Sí, vamos a ver cuál será su perímetro. Acá sí puedo hablar de perímetro porque todo perímetro encierra una región. Acá no puedo hablar de perímetro. Simplemente la longitud no encierra una región. Simplemente es una medida como una soga, algo así, un pavilo que tú lo puedes estirar. En cambio acá sí encierra región. Entonces, esto, este arco es parte del perímetro porque encierra esta región roja. Esta línea es parte del perímetro. Esta también, también. Todo lo blanco. ¿Se han dado cuenta que todos están de acuerdo que lo blanco es parte del perímetro? ¿O alguien no la ve? A ver. ¿Todos han dado cuenta que lo blanco es el perímetro? Todo lo blanco es el perímetro. Porque todo lo blanco encierra la región sombreada. ¿Todos se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Que lo blanco es parte del perímetro. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Todo lo blanco, todos estamos de acuerdo que es parte del perímetro. Porque todo lo blanco está encerrando la región que acabo de sombrear. Entonces, ¿cómo calculamos esa región blanca? ¿Sí? Sí la ves, ¿no? Por fin, ¿la ves? Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos ahora esa región? ¿Sí? ¿Cómo calculamos esa región? Esa región, esta longitud, todo este, que es ya el perímetro de una región. Primero, esto, profesor, ya conocemos. Ahora lo voy a colocar así, ¿ya? A ver, vamos a colocarlo acá, ¿ya? Esto ya conocemos. ¿Cuál? Esto de acá, mira. Esto ya conocemos. De verdad, profe, esta es una longitud, la suma de arcos. Este ya sabemos, profe, cuánto es. Todo esto, ya conocemos. ¿Verdad? Eso ya conocemos. ¿Cierto? Eso ya conocemos. ¿Esto qué es? ¿Es esto, pues? ¿X medios de pi? Es el X medios de pi. Esto ya conocemos como el X medios de pi. ¿Sí? Ya conocemos como el X medios de pi. Entonces, ponemos acá perímetro. ¿A qué ser igual? 2p. Ya sabemos que el perímetro de su notación es 2p. ¿A qué es igual? Profe, a ese amarillo. Que es X medios, ¿sí? Que es X medios de pi. Ahí está, X medios. Perdón, acá puse pi. Es X medios, aunque es lo mismo, ¿no? No cambia, ¿no? Pero vamos a colocarlo tal como digamos que estoy. ¿Sí? X medios de pi. Ahí está, ¿no? X medios de pi. Ahí está. X medios de pi. Pero falta agregarle algo más. Más. Ahora también está, este diámetro es parte del perímetro. Este diámetro también, también. En otras palabras, que es parte del perímetro, toda la línea roja. Todo esto. Todo esto, todo esto. ¿Y eso cuánto mide? X. Entonces simplemente habrá que sumarle X. ¿Sí? ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí la diferencia de las dos propiedades? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Queda claro entonces, no? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Esas son dos propiedades que vamos a usar. ¿Cómo lo podemos usar eso? En aplicaciones como este ejemplo. Mira, voy a ponerlo por acá. ¿Qué pasaría si me dan un triángulo? Mira, aquí estoy haciendo un ejemplo con un triángulo. ¿Sí? Pero este mismo ejemplo puede darse en un cuadrado, en un rectángulo, en otras palabras, en un polígono. ¿Qué, profe? ¿Qué se va a dar? Mira. Vamos a ver acá. No tengo mucho pulso, pero mira. A ver. Ese es un triángulo. ¿Qué pasaría si de este triángulo se empiezan a trazar así? Semicircunferencias. Imagínate que son semicircunferencias. Ahí, imagínate. ¿Sí? Pongo por ahí otra, otra y así. Yo estoy haciendo tres por cada lado, pero en realidad pueden ser más. Y de repente aquí también, ¿no? Otra semicircunferencia, ¿cierto? Otra chiquita. Por acá otra grande, ¿no? O sea, otra pequeña y así. Imagínate. Si has visto, imagino, problemas de ese tipo, ¿no? Si has visto problemas de ese tipo. ¿Sí? ¿No? ¿Quién has visto? ¿No me recuerda tus años? Varios, ¿eh? Me recuerda tus años, mozos. Mira. Y está pintado todo esto, mira. Todo esto está pintado. Todo esto. O sea, la parte, ¿no? La línea blanca. Todo, ¿no? Lo que encierra las líneas curvas, si te das cuenta, ¿no? Ahí está. Todo esto está pintado. Sí, ahí se ve. ¿Qué está pintado? A ver, vamos a recuérdalo. Toda esta parte está pintado. Todo lo que encierra las líneas curvas. Estas líneas curvas no son cualquier línea. Recuerda que hemos dicho que son semicircunferencias. Ahí está. Todo esto está pintado. ¿Se puede ya calcular el perímetro de esa circunferencia? Puede ser un pulpo, pero sí. ¿Se puede calcular? ¿Qué dices? ¿Se puede, sí o no? Sí, todo esto, todo eso. Ahí está. Se puede calcular. ¿Sí? Se puede calcular el perímetro de esa figura. ¿Cómo crees que se calcula el perímetro? Mira, uno dice, profe, por este lado hago. Todo esto es parte del perímetro. Listo. ¿Qué vas a usar? La primera propiedad. Profe, no es la segunda porque está pintado. No, pues, porque esto ya no es parte del perímetro. Está líneas. El perímetro es solamente el contorno. Solo el contorno es el perímetro. Por eso es el caso 1. Así que acá sería solamente esta curva. Toda esta curva. Toda esta curva. Se puede calcular. Listo. Vas a hallar eso. Perfecto. Ahora vas a hallar esta curva. Listo. Se puede calcular con esta propiedad. Ahora vas a hallar esto. Así, 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 hasta acá. Ahí está. Todo esto. Es como que aplicarías tres veces esto. ¿Pero qué es X? Un lado. Pero ahora llámale Y. Llámale Z. O sea, va a ser X medios por pi. A ver, lo voy a hacer así. Mira. Sí. Ahora, atentos. Porque lo voy a hacer. Sí. Lo voy a hacer como se dice así directamente. Mira. Primero me dice si se entiende. Ya. A ver. Primero me dice si se entiende. Quiero calcular el perímetro. ¿Sí? Quiero calcular el perímetro de esa región. ¿Ya? Muy bien, profe. ¿Qué es el perímetro? Tú sabes. Es el contorno. ¿Sí? De la región. ¿Sí? Quieres calcular el perímetro. Perfecto. Voy a calcular el perímetro. ¿Sí o no? ¿Qué sería esto? Mira. Desde acá voy a dar. Mira. Sigue. Sigue este punto. Con esto. Esto. ¿Sí o no? Todo esto. Hasta ahí. Todo esto. ¿Sí? ¿Lo siguen? Ahí está. Solamente estoy haciendo de un lado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se ve? Esta es parte del perímetro. Porque encierra la región sombreada. ¿Sí? Se nota claramente eso. ¿No? Y eso que es igual. Si este lado vale X. Profe. Pues es X medios por pi. En tu mente. ¿Ya? X medios por pi. En tu mente. Ahora vamos por acá. ¿L es parte del perímetro? También todo esto. Estoy haciendo esto. ¿Cierto? Lo que estoy bordeando. También es parte del perímetro. Y es el caso 1. Todo esto. Toda esta curva. Es parte del perímetro. Y si este lado mide Y. Sería Y medios por pi. Ah. Ya entendí. Por acá lo mismo. Todo esto. Todo esto. Y si este lado mide Z. Pues sería Z medios por pi. ¿Sí? En la mente estamos haciendo. ¿No? Y si tú sumas los tres. Vamos a decir. X más Y más Z. Entre dos. Por pi. Pero es X más Y más Z. Que es el perímetro del triángulo. Entre dos. El semiperímetro del triángulo. Por pi. Eso lo vamos a colocar. Por aquí. ¿Sí? Ya con una propiedad. Eso lo vamos a colocar por aquí. Ahí está. Decimos entonces. El perímetro. Decimos acá entonces. El perímetro. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al semiperímetro del triángulo. Ya sabes que significa P. El semiperímetro. Si este es X. Y es Z. X más Y más Z. ¿Sí? X más Y más Z. Ese es el perímetro. Entre dos. Debería ser el semiperímetro. ¿Sí? Y esto multiplicado por pi. Voy a poner acá. El semiperímetro. Del triángulo. A. B. C. A. B. C. Multiplicado por pi. ¿Se entendió eso muchachos? Quisiera saber si hasta ahí está claro esas propiedades. Estamos haciendo todo en base. ¿Cierto? En base a lo que estamos explicando por aquí. En base a como una pequeña conclusión. ¿Sí está claro entonces? ¿No? ¿Sí está claro? ¿No? Perfecto. Ya si alguien se entiende me dice muchachos. ¿Ya? Si alguien se entiende me dice. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Entonces ahí terminamos la parte, ¿no? De lo que es perímetros. ¿Sí? La parte de lo que es perímetros. Muy bien. Vamos con la segunda parte. ¿Qué es el área? ¿Sí? ¿Qué es el área? El área es la medida de la superficie. O sea, viene a ser. El área viene a ser. Ya no es la línea blanca. Ya no es lo que está dentro. Esto, esto. Todo esto. Cuando yo pinto, es el área. Esto. Y este blanco es un triángulo. Entonces, esto vendría a ser el área de qué? De la región triangular. Formalmente, como digo, el triángulo no tiene área. ¿No? El cuadrado. El área de la región cuadrada. Pero ya, bueno, de manera cotidiana decimos el área cuadrada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el área es la medida. Esta medida está en unidades cuadradas. Es la medida de la superficie de una región. Vamos a ver para regiones triangulares. Y no te voy a enseñar cuál es el área. Un triángulo equilátero, profe, este lado al cuadrado por reyes 3 sobre 4. O sea, todo eso se entiende que ya sabes, ¿no? Base por altura sobre... No. Aquí en el RM lo que se ve es relación de áreas. Criterios para calcular... El área de una región. Eso es lo que vemos en el razonamiento matemático. ¿Sí? Entonces vamos a hacer propiedades. Dos propiedades fundamentales vamos a colocar por acá. ¿Sí? Dos propiedades fundamentales. Muy bien. Cuando en un triángulo yo trazo una línea que parte de un vértice a cualquier punto del lado opuesto, puede ser acá, no necesariamente al medio, puede estar a la izquierda, a la derecha. Esto se llama seviana. Ahí está, listo. Ahí, por ejemplo, profe. Listo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de trazar una seviana. Divide a la base en dos partes. Divide a la base en dos partes. Las cuales yo voy a llamar A y B. ¿Qué me dice la primera propiedad? Que sus áreas estén en la misma relación. O sea, si él es 3 y él es 5, acá vas a poner 3K, 5K. O como en el área se coloca, ¿no? 3S, 5S, 3A, 5A. Si él es 2, él es 8, de 1 a 4, mejor 1 a 4, S, 4S. Si él es 4 y él es 11, 4K, 11K. ¿Sí? Entonces, en general, si él es A y él es B, acá ¿qué voy a hacer? Voy a colocar A multiplicado por una constante y acá B por una constante, ¿no? Lo que en geometría colocan S1, S2, como A es A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de manera práctica vas a hacer esto. Mira, de longitudes, pones sus áreas por una constante. Y si tienes su área, tienes la relación de las longitudes. Si este es 24, profe, y este es 36, acá mira, por ejemplo, ¿no? Si este es 24, tienes así, un ejemplo. Profe, me dieron las áreas, profe. Así es, sí. Este es 36 y este es 24. Unidades cuadradas, metros cuadrados, no lo sé. Y es una cantidad directa. Entonces, tú también tienes la relación de sus bases. Ah, de 3 a 2. Este es como 3 a y este es como 2 a. Es recíproco, ¿cierto? ¿Sí? Si tienes las bases, tienes las áreas. Tienes las áreas, tienes la relación de las bases. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Eso decimos. Muy bien. Vamos acá con la segunda propiedad. Vamos con la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Cuando tú trazas una seviana. Ahí está. Cualquiera, profe, sí. A arbitraria o la seviana arbitraria. Listo. Que divide a la base en dos partes. A, B. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger un punto arbitrario de la seviana. ¿Dónde, profe? No sé, arbitrario. Puede ser acá, acá. Punto medio, no estoy diciendo eso. Puede ser, pero eso no interesa. Puede ser punto medio, puede ser más abajo. Voy a escoger este punto, por ejemplo. Ahí. Y aprofita. Y de este punto se traza a los vértices opuestos. Ahí. Y de este mismo punto, ahí está, se traza acá. ¿Sí? ¿Qué he hecho? He dibujado un punto y se forma un triángulo con la base. Si te das cuenta, se forma también un cuadrilátero. Acá, mira. Mira este cuadrilátero. Mira este. Como un boomerang, mira ahí lo delineo. Mira este cuadrilátero como un boomerang. ¿Sí? Como un boomerang. Está dividido en dos, formando dos triángulos. Esos dos triángulos también están en la misma relación de A y B. O sea, quiere decir, si este es A y este es B, él es un A por una constante. Y esto también es B por una constante. Profitos, debajo también se entiende usando esta propiedad. Pero yo no le voy a colocar si no va a confundir la propiedad que estoy colocando. ¿Sí? Estas dos propiedades tenemos nosotros que dominar y aplicarlas. Voy a colocarla acá. Voy a llamar primera propiedad. Y esto le voy a llamar la segunda propiedad. ¿Sí? Creo que todos saben esa propiedad, ¿no? Vamos a usar bastante en lo que es el tema de áreas. Consecuencias. Vamos con las consecuencias. Consecuencias. Consecuencias me refiero sabiendo esto. Estas cuatro son consecuencias. ¿Sí? Sabiendo esto. Muy bien. Primera consecuencia. ¿Qué pasaría si esa seviana, caso particular, si esa seviana va al medio? Va al medio. Y divide, ¿sí? Divide en dos partes iguales. ¿Qué sucede? Entonces decimos que las regiones son iguales. Si él es A, él es A. ¿Sí? Eso se llama mediana. Es una mediana. Si el trazo es una mediana, divide la base en dos partes iguales. Las regiones que se forman son iguales. ¿Sí? Son iguales. A ver, vamos por acá a colocar otra consecuencia. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo trazo las tres medianas? Trazo por acá una mediana. Ahí está. La segunda mediana. Ahí está. Trazo ahí la segunda mediana. ¿Sí? Trazo ahí la segunda mediana. Ahora vamos a colocar la mediana. Ahí está. La segunda mediana lo trazo por acá. Y trazo la tercera mediana, que lógicamente pasa por el centro. ¿Sí? Y al ser mediana lo vamos a marcar, ¿no? Tenemos que marcarlo, ¿no? ¿Sí? La forma como se entra la mediana. Punto medio. Pero como no es un triángulo exactamente, o digamos, equilátero, lo voy a marcar así. Ahí está. ¿Y qué sucede? Las seis regiones son iguales. ¿Sí? Las seis regiones son iguales. No olvidar eso. ¿Sí? Si se traza las tres medianas, las seis regiones que se forman, ¿cómo son? Iguales. ¿Sí? Las seis regiones son iguales. Si uno de los puntos medios, profesor, de cualquier triángulo, cualquier triángulo, no estoy colocando acá, sea un triángulo equilátero, no, sino cualquier triángulo. Si uno de los puntos medios, ahí, ahí, por ejemplo, uno de los puntos medios, voy a colocar acá, ahí está, uno de los puntos medios, ahí está. Marcamos igual. Marcamos igual. También, como imaginarás, las regiones que se forman son iguales. ¿Sí? Las regiones que se forman son iguales. Si este es A, él también es A, él también es A, y acá también es A. ¿Sí? Ahí está. Las regiones que se forman son iguales. Muy bien. ¿Qué pasa si yo, vamos a ver por acá, qué pasaría si yo trazo la base media de cualquier triángulo y trazo ahí la base media? Si es la base media, estos son iguales, y estos también son iguales, pero no necesariamente entre ellos también iguales. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede? Si él es A, esto va a ser 3. No te olvides, cuando hay un triángulo y traza su base media, se forman dos regiones. ¿Sí? Se forman dos regiones. ¿Qué se forma? Un triángulo por arriba y acá un trapecio. La relación es de una 3. ¿Sí? La relación es de una 3. Muy bien. Vamos a colocar por acá. ¿Qué sucede, muchachos? ¿Qué sucede? Si vemos por acá o tenemos por aquí. ¿Qué pasaría si tenemos por aquí? Vamos a colocar por acá. Si tenemos, en este caso, vamos a colocar triángulos semejantes. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos triángulos semejantes? Sí. De otra manera, voy a recalcarte. ¿Sí? ¿Qué son triángulos semejantes? Tú sabes eso por geometría, ¿no? ¿Qué son triángulos semejantes? Son triángulos que tienen sus tres ángulos iguales y sus lados son proporcionales. Tiene la misma forma. ¿Sí? Tiene la misma forma. ¿Qué sucede? Se representa así, ¿no? Vamos a colocarlo. Se representa así, de esta forma. Son triángulos semejantes. ¿Sí? Este ángulo es igual a él. ¿Sí? Este ángulo que está acá es igual al que está por acá. ¿Sí? Y este ángulo que está aquí es igual al que está por acá. Son triángulos semejantes. ¿Igual tamaño? No necesariamente. Son proporcionales. ¿Hay una relación en sus áreas? Claro que sí. Y eso lo vamos a colocar por acá. Si esta medida es A, su lado se opone al ángulo azul A. Al ángulo azul se le pone como un B. Son lados homólogos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que la relación de sus áreas está en función al cuadrado de sus bases. O sea, que este es un A al cuadrado. Es una relación y este es como un B al cuadrado. Profe, ¿cómo es una relación por una constante? Si gustas, ponle una constante. Ahí está. Por una constante. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Por una constante. ¿Sí? ¿Eso queda claro, muchachos? ¿Sí? ¿Eso queda claro? Este cuándo es cuando triángulos son semejantes. ¿Sí? Cuando los triángulos son semejantes. ¿Se ven? Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las regiones rectangulares. ¿Sí? Vamos a hablar de las regiones rectangulares. Y estas regiones rectangulares, voy a colocar por acá. Estas regiones rectangulares, ¿para qué figuras va a cumplir? Voy a colocar por acá. ¿Sí? Estas regiones rectangulares, ¿para qué va a cumplir? Esto va a cumplir para cuadrado. ¿Sí? Cuadrado. Rectángulo. ¿Sí? Rectángulo. Voy a colocar acá. Y paralelogramo. Esto va a cumplir para cuadrado, rectángulo y paralelogramo. ¿Sí? Ahí está. Claramente coloco ahí cuadrado, rectángulo y paralelogramo. ¿Sí? Cuadrado, rectángulo y paralelogramo. ¿Ya? No para otra figura. No para otra figura. Cuadrado, rectángulo y paralelogramo. Si yo tengo un cuadrado, rectángulo y paralelogramo, vamos a hacer los siguientes trazos. Primer trazo. A ver, vamos a ver. Primer trazo. Empezamos a ver de menos a más. En todo cuadrado, rectángulo y paralelogramo. En todo cuadrado, rectángulo y paralelogramo. En todo rectángulo y paralelogramo. Cuando trazo una diagonal, divide la región en dos partes iguales. O sea, cada uno que viene a ser la mitad del total. ¿Qué me conviene cuando hago esto? Al cuadrado ponerle un área de dos A. Para acá dividir, ponerle A. Porque si al cuadrado le pongo A, A medios, A medios, ese es incómodo. ¿Sí? Ese es incómodo. Vamos con la segunda propiedad. ¿Sí? Cuando yo escojo un punto superior. Mira, estoy trabajando con este lado. Tú puedes escogerlo en este lado, en este lado, cualquiera. Yo escojo en un lado, el de acá, voy a escoger un punto arbitral. ¿Sí? Un punto arbitral. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente es punto medio. Acá, profe, ya escogemos ahí. ¿Sí? Escogemos ahí. Listo. Y dibujo un triángulo con la base. Ahí está. Ese punto que yo escogí no es un punto medio. Estoy exagerándome un poco, tiendo a la izquierda. Pero dibujo un triángulo con la base. Se forma el triángulo. Se forma el triángulo de área A. ¿Sí? Se formó el triángulo de área A. Y esa área A, ¿a qué es igual? Decimos que esa área viene a ser también la mitad del total. La mitad del área total. ¿Ya? No olvidar eso. ¿Sí? Así yo haya hecho de esta forma. Por ejemplo, no, no te voy a seguir con la posición. Puedo hacer esto, mira. Ahí, profe. Ahí. Listo. También. Este X es la mitad. ¿Sí? Ya, no te olvides. Es la mitad. No es necesariamente punto medio. No es necesariamente punto medio. Muy bien. Vamos con la siguiente propiedad. Cuando yo trazo de un vértice. ¿Cuál? Cualquier vértice. Cualquiera. Voy a escoger el de acá. Cuando yo trazo de un vértice. Listo. ¿A dónde, profe? ¿A dónde trazo? ¿A dónde? ¿A dónde? Al punto medio del lado opuesto. ¿Acá, profe? Exacto. Ese es un punto medio del lado opuesto. Acá no es un lado opuesto. Es un lado adyacente. Él es el lado adyacente. No. Punto medio del lado opuesto es o acá o también acá. Ahí está. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, por ejemplo. Voy a trazar de un vértice. Ahí está de un vértice al punto medio del lado opuesto. Ahí está. Ahí está. Para entrar con punto medio, voy a colocar así. Ahí está. Punto medio del lado opuesto. Se formó un triángulo pequeño, mira. Se formó un triángulo pequeño de área A. Esa área A, tú conoces, ¿a qué es igual, sí o no? ¿A qué es igual esa región A? Esta área, ¿a qué viene a ser igual? Un, ¿qué? A ver, ¿un qué es? ¿Tienen? Un cuarto. Muy bien. Este es un cuarto. ¿De qué? Del área total. A sub 3, área total. Muy bien. Ese es un cuarto del área total. ¿Sí? Un cuarto del área total. ¿Sí? Ahí está. Sí, un cuarto del área total. Muy bien. Vamos con la siguiente. Cuando trazamos las dos diagonales. Claro. Ahí está. La primera diagonal, la segunda. Listo. Se forman cuatro regiones. Entonces, por propiedad, las cuatro regiones son iguales. Las cuatro regiones, ¿cómo son? Iguales. O sea, que cada una de ellas, ¿a qué es igual? A la cuarta parte del total. ¿Sí? La cuarta parte. Si te das cuenta, hasta ahí son propiedades. ¿Sí? Hasta ahí son propiedades. Si te das cuenta, son propiedades de fracciones. ¿No? Se puede demostrar todo dividiendo en partes iguales. Como esta de aquí. Esto traza acá. Son iguales acá. Son iguales acá. Y se demuestra la mitad. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vamos a hacer las siguientes áreas. Que ya a veces es un poco tedioso demostrarlo por fracciones. ¿Correcto? Vamos a ir por acá. A ver. Vamos por aquí. ¿Qué pasa cuando yo escojo? Cuando yo escojo un punto medio de un lado. Punto medio de esa. Y trazo a un punto medio. ¿De qué? De su lado. Ahí está. De lado que está contiguo a él. Ahí está. ¿Qué hice? Unión de dos puntos medios de lados consecutivos. Unión de dos puntos medios de lados consecutivos. Ahí está. Se genera esta pequeña región triangular de área A. Dime. Esa área A. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? A ver quién lo tiene. Un octavo. Claro. Hasta ahí la demostración de mí por fracciones. Uno. Sobre ocho. Del área total. Perfecto. Y esto de acá, profe. Este pentágono. Pues siete octavos. Una forma de mostrar cómo sería. Pues trazando acá. Trazo ahí. Y la mitad del triángulo de uno a tres. ¿Recuerdas? Porque esa es base media del triángulo que es la mitad. Entonces este cuatro A también completas con cuatro A. Uno de ocho. ¿Sí? Uno de ocho. Muy bien. ¿Sí? Uno de ocho. Vamos acá con la siguiente. A partir de acá es donde empieza a veces la confusión entre los estudiantes, ¿no? Y lo voy a poner todo en la misma posición. Cuando trazo, mira. Cuando trazo una diagonal. Listo. Ahí está. Y en lugar de trazar la otra diagonal. En lugar de hacer este trazo. Me voy al punto medio. ¿Sí? Desde acá me voy al punto medio. Del lado opuesto. Que cruza. Ahí está. Con la otra línea. Ahí está. Que cruza con la otra línea. ¿Vosotros? ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahí está, ¿no? Cruza. Como es punto medio, vamos a marcar. Punto medio. Ahí está. Punto medio. Se forma un triángulo. Es el triángulo pequeño. De área. ¿Qué parte del total es cesárea? ¿Ahí no tiene? A ver. Por ahí dicen un doceavo. Otro dicen un doceavo. Es uno. Uno. No. Sobre veinte. Es uno sobre doce. Así es. Uno sobre doce del área total. ¿Sí? Es un doceavo del área total. ¿Sí? Es un doceavo del área total. ¿No se demuestra trazando por acá una línea? Trazas por acá. Acá tienes seis acá. Seis acá. Seis arriba. Uno de doce. ¿No? Se demuestra, ¿sabes con qué propiedad? Con esta. ¿Sí? Con esta propiedad se demuestra. Con esta. Esto va a ser, vas a trazar las tres medianas. ¿Sí? Vas a trazar las tres medianas. ¿Pero dónde vas a trazar esas tres medianas? Lo vas a trazar aquí. Traza la diagonal. Ahí mira la diagonal. Y ahí trazas. Una mediana. Dos medianas. Tres medianas. Entonces, A, 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 A. Seiza la mitad. Y la otra mitad, seis A. Es la forma como se demuestra. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer la otra propiedad. Ahora lo colocamos por acá. La otra propiedad. Acá lo voy a hacer. Acá. Mira hasta ahí. Al punto medio. ¿Sí? Al punto medio. Trazo desde acá al punto medio del lado opuesto. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? En lugar de trazar como el caso anterior es así. Este es el caso anterior, ¿no? ¿Sí o no? Así es el caso anterior. ¿Sí? La diagonal. Ya. En lugar de hacer ese trazo, que es así la diagonal. En lugar de hacer ese trazo, voy a ir al punto medio del lado opuesto. Y cruza. Perpendicularmente. Ahí está. Cruza. Se forma. Mira. A ver. Voy a marcar los puntos medios. Voy a marcar los puntos medios. Desde acá. Hasta acá. Voy a marcar los puntos medios. ¿Sí? Vamos a marcar los puntos medios. Punto medio. Ahí está. Punto medio. Se forma un triángulo pequeñito. Mira. Se forma ese triángulo pequeño. De área A. S A. ¿Qué es igual? A ver. ¿Lo tienen? ¿Por ahí me han escrito? Un veinteavo. Muy bien. No tienes por qué confundirte, ¿ah? Este es un veinteavo del área total. Si te das cuenta, estoy colocando los dos en la misma posición para que diferencies un poco. Este va. Este es más grande. Porque va hacia ahí. Bueno, el otro es más pequeño porque va al punto. ¿Sí? A ver. Otra propiedad. Vamos a colocar por acá. Otra propiedad. Y todo lo voy a colocar en la misma dirección. ¿Ya? Diagonal. ¿Sí? Vamos a trazar la diagonal. Ahí. Trazamos la diagonal. ¿Sí? Se muestra. Trazamos la diagonal. Ahí está. ¿Sí? Listo. Y ahora, unión de puntos medios. ¿Sí? Ahí, profe. Unión de puntos medios. Listo. Como es unión de puntos medios, acá lo voy a marcar. Sí. punto medio punto medio ¿listo? ahí está lo voy a marcar punto medio punto medio se forma hay un triángulo pequeño acá de área A ¿quién me dice? los leo los leo ¿quién me dice? un diecisieteavo un quinceavo un dieciséisavo me dicen por acá ¿es correcto? ¿sí? sí es correcto muy bien profe ¿por qué? elimina por un momento la diagonal ya elimina es él ¿sí o no? ¿qué es esto? si elimina la diagonal es esto solamente que está por este lado acá a ver es un octavo pero al dividir en dos partes iguales tras un octavo entre dos un dieciséisavo un dieciséisavo por lo tanto decimos que el área de la región sombreada o de la región A en este caso A viene a ser uno sobre dieciséis ¿de qué? del área T si yo veo esta figura y me ponen el lado L clásica esto me confunde ¿no? ¿qué hacemos? si ponen esta figura entonces me conviene que mi área colocarle dieciséis A dieciséis S eso es lo que me conviene ¿sí? para que tenga dieciséis A ¿sí? para que tenga dieciséis A ¿bien? vamos con la siguiente propiedad todos estamos y se da cuenta mira trate de diferenciar estos tres sobre todo estos tres mira ahí está trate de verlos están en la misma posición son diferentes parecidos a veces sin un mismo problema pero se te da cuenta son distintos son distintos ¿sí? ahí está si ponen la letra que tú quieras los lados le ponen L S le ponen hay problema ¿sí? con S sigue trabajando es lo mismo ahí está ¿no? vamos con otra propiedad mira voy a trazar desde acá ¿hasta dónde? al punto medio del lado opuesto ahí está y acá unión de puntos medios uy ahí está unión de puntos medios ahora si me dices eso ya estás en ya estás en centro de nivel ya acá vamos a marcar a ver con rojito marcamos ahí está punto medio punto medio ¿quién me dice este? a mí va chiquitito ahí está ah listo y a ver te ayudo ah igual ya te ayudo uno sobre ya está ya por el área total ya está ya te ayude mucho ¿quién me dice que es igual esa? ¿quién me dice que es igual esa? ¿quién me dice ¿quién me dice un 3D? casi casi a ver casi uno sobre treinta y dos casi a ver ¿quién me dice? uno sobre treinta y dos uno sobre veintidós casi casi vamos a colocar por acá esto es igual a uno a ver por ahí ajá muy bien así es perfecto este es uno sobre veinticuatro si quieres preguntarte ¿por qué profe? simplemente traza esta línea se acabó así listo ¿qué? y mira la mitad mira la mitad nada más es un rectángulo y yo claramente puse que esta propiedad cumple aquí está para cuadrado rectángulo y paralelogramo mira cuadrado rectángulo y paralelogramo ¿sí? aquí está claramente está aquí cuadrado rectángulo y paralelogramo ¿sí o no? este es un rectángulo ¿y qué es esto? del rectángulo ¿qué es esto del rectángulo? vamos a marcar ¿qué es esto? su qué su qué ¿qué es esto del rectángulo? diagonal ¿sí o no? ¿sí? exacto ¿y esto? segmento al punto medio que está cruzando con esa diagonal ¿sí o no? ¿no es este caso? mira diagonal segmento al punto medio que cruza diagonal se forma un triángulo pequeño que es la docea parte diagonal es más está en la misma posición fíjense bien misma posición misma posición pero este es un rectángulo estoy comparando con esto diagonal segmento del punto medio diagonal segmento del punto medio este triangulito es un doceavo ¿un doceavo de quién? de este rectángulo que es la mitad de todo o sea que este triángulo es la doceava parte de la mitad y un doceavo de un medio un veinticuatro ¿se entendió? chicos esa demostración mental ¿sí? ahora sí queda claro demostración mental y así todas las demás en este caso todas las demás en este caso todas las demás propiedades que estamos haciendo acá derivan del anterior por si acaso esto deriva del anterior esto deriva de qué de acá ¿cierto? deriva de acá está muy bien por ejemplo mire esto ¿qué vamos a hacer? a ver vamos a punto medio ¿cierto? ahí está vamos a pasar bien esto ¿no? ahí punto medio y mira lo que estoy haciendo que prácticamente es un problema ya y mire la que le voy a colocar exagerado chiquitito este ¿qué es ese A? un treinta o muy bien perfecto así directo ¿qué propiedad es un treinta o ¿ves? ya recordaste ¿no? ciclos pasados ahí está un treinta o ¿y por qué es un treinta o profe de área total ¿por qué es un treinta o por qué a ver te explico por aquí porque simplemente ya ya no lo voy a hacer una demostración formal sino simplemente es este triángulo que tú conoces este triángulo que mira el mismo tamaño todo está aquí es él proviene de los mismos trazos este es un doceavo sí pero usted está marcando arriba pero el de acá también conoce este chiquitito conoce este que voy a pseudopintar este ese es un veinteavo es el de acá está acá ah entonces por diferencia de áreas un doceavo menos un veinteavo resta fracciones un treinta o sea acá ¿sí? listo ¿sí? muy bien entonces todas estas relación de áreas hay más pero las demás lógicamente es combinación entre una de ellas entre estas dos y así como esta ¿sí? se puede saber en función a esta por eso lo importante acá ¿qué es? un doceavo un veinteavo un diecisavo con estas tres se analiza la otra ¿sí? vamos a hablar de trapecios que se cumplen un trapecio ojo cualquier trapecio no es un trapecio porque tú sabes que hay trapecios trapecios isósceles ¿no? en el cual este es igual a esto ¿cierto? son trapecios isósceles no necesariamente también hay trapecios en este trapecios escalenos que es así por ejemplo que esta medida es diferente a esta cualquier trapecio también que hay trapecios rectángulos ¿cierto? también ¿no? con estos noventa ¿no? ¿cierto? y estoy colocando de manera general en cualquier trapecio ¿qué se va a cumplir? si yo hago esto trazo las dos diagonales trazamos las dos diagonales ¿cuál es la primera propiedad? al trazar las dos diagonales ¿cuál es la primera propiedad? que las áreas de regiones laterales ¿cómo son? iguales siempre pero eso no ocurre solamente en un triángulo isósceles no en un trapecio isósceles no en un trapecio cualquiera siempre estas son iguales la demostración es fácil ¿ah? porque esta es su altura pues y la altura también está por acá es lo mismo y esto voy a hacer A le llamo ¿cuál es el área de este triángulo? ¿este triángulo? ¿cuál es su área? ¿cuál es? A por H sobre 2 que es A más X ¿y cuál es el área de este triángulo? también es A por H sobre 2 entonces también es A más X entonces son iguales pues si este es X acá lo completo con A si acá pongo X A esto no sabemos supuestamente pero como demuestro que este triángulo tiene misma área que esta entonces este es X completo con A ¿sí? ¿qué más podemos decir de un trapecio? si acá se forman dos regiones vamos a colocar acá se forman dos regiones la región es M y la región N estos triángulos M y N si te das cuenta estos triángulos ¿qué son? estos triángulos son semejantes ¿sí? son triángulos semejantes M y N son triángulos semejantes ¿qué va a cumplir? vamos a colocar por acá que A al cuadrado es igual a M por H esa es propiedad ¿sí? A al cuadrado es igual a M muy bien muchachos esas son todas las propiedades bueno no más que todo es un resumen de lo que es este problemas sobre áreas perímetros ¿no? propiedades y vamos a empezar pues chicos con los ejercicios ¿ya? vamos a empezar con los ejercicios muy bien empezamos 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 dice así mira calcule el área de la región sombreada en el cuadrado ABCD ¿sí? quiero calcular el área de la región sombreada en el cuadrado ABCD mira me dicen que su lado es Z lógicamente todo estará en función de Z ¿sí o no? todo está en función de Z todo está en función de Z pero su área sería Z al cuadrado y si empiezas a hacer fracciones profe un doceavo un doceavo de Z imagínate eso nos va a confundir vamos a estar restando fracciones sumando fracciones yo no quiero eso ¿qué hacemos entonces? yo sé que su área es Z al cuadrado pero yo le voy a denotar un área total ¿en función a qué? a reconocer las regiones a ver dime ¿cuál de todos estos? y lo anterior que hemos visto por acá ¿cuál de todos ellos? está aquí algo te pregunto ya este triangulito sombre a ver un doceavo muy bien perfecto un doceavo este doceavo está aquí es este pintado este pintado es un doceavo ¿qué quiere decir eso? que todo esto tiene doceava ¿sí o no? un doceavo claro que tiene doceava entonces yo yo sé que mi área es Z al cuadrado voy a colocar acá área total yo sé que Z al cuadrado es un área de dispute ¿por qué profe? porque es lado al cuadrado yo sé que el área real es esto este es el área real pero yo por convención le voy a poner que mi área sea un doceava ¿por qué profe? porque quiero evitar sumar fracciones el blanquito que está acá este blanquito que está acá ¿sí? este blanquito que está acá voy a restar pues el menos en un cuarto menos un doceavo quiero evitar eso entonces ¿qué hago? a mi total le voy a poner docea entonces voy a poner por acá mi total ahora ¿cuánto es? mira todo área total viene a ser docea ¿sí? área total voy a colocar por acá por convención doceX y le voy a poner docea ahora con esa área ya podemos calcular las regiones ¿este es un doceavo o sí o no? ¿sí o no? ¿todo están de acuerdo que este es un doceavo? entonces ¿sí o no que este es A? ¿por qué profes A? porque es la doceava parte de docea ¿están de acuerdo que es A? ¿sí o no? perfecto él es un doceavo ya está ahora quiero que me digas ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira mira estoy lineando ¿qué es él? también hemos hecho ¿qué es él? es de un vértice unión al punto medio de un lado opuesto y se forma un triángulo ¿qué es él? a ver ¿quién me dice? este de acá ¿qué es? todo desde D hasta este punto ¿qué le voy a llamar? ¿profe? ¿qué le va a llamar? le voy a llamar M mira el triángulo AMC ¿qué es D? perdón DMC ¿qué es DMC? a ver ¿por qué me dicen? un cuarto muy bien fácil de reconocer para ti un cuarto y dime ¿cuánto es la cuarta parte de doce? divide entre cuatro tres o sea que DMC es tres A pero ya pusiste A aquí completa con dos A completa con dos A chicos ¿hasta ahí se entiende? ¿sí? estoy evitando la fracción estoy evitando hacer un cuarto menos un doceavo menos estoy evitando eso por eso le puse por convención este doce ¿cómo este doce te facilita la vida? entonces al poner doce él es A como todo es en la cuarta parte dividido entre cuatro tres A todo esto es tres A pero como yo puse A dos A aquí ahora dime ¿esto a qué es igual? mira todo lo que hemos hecho es A esto a qué es igual pero fue usted la primera que puso cuadrado diagonal a la mitad exacto así que esta es la mitad esta es la mitad y la mitad de doce A ¿cuánto es la mitad de doce A? seis A pero ya pusiste dos completa ¿con cuánto? ¿sí o no? ¿todos de acuerdo con eso? perfecto muy bien ahora sí dime la fracción del total la fracción sombreada ¿cuál es la fracción sombreada? entonces decimos ¿la fracción sombreada cuál es? parte ¿recuerdas? parte sobre todo profe la fracción sombreada parte cinco A parte sombreado sobre el total yo le puse doce A esa es la fracción sombreada ¿qué decimos? ¿qué está sombreado? profe la se cancela porque está de más de la está sombreado cinco doceavos ¿pero de qué? cinco doceavos ¿de qué? del área real profe ¿cuál es el área real? el área real real aquí está este es el área real Z cuadrado yo le puse doce A por convención pero su área real es así ¿se entendió eso muchachos? por lo tanto decimos que el área sombreada ¿no? es cinco doceavos de Z cuadrado ¿dónde está eso? marcamos ahí la B ¿se entendió esa preguntita muchachos? ¿sí? así es ¿queda claro? ¿sí? muy bien perfecto chicos perfecto perfecto pasamos a la siguiente pregunta a ver dice calcular el centro del círculo inscrito en el cuadrado ABCD y me dan los puntos cardinales me dan los puntos cardinales muy bien vamos a colocar acá entonces vamos a colocar acá a ver vamos a hacer así así más o menos eje X eje Y más o menos así ¿sí? ubicamos cada punto ubicamos cada punto ubicamos cada punto el punto el verde mira dice que el círculo está inscrito en un cuadrado ya bueno eso después hacemos luego dice el cuadrado es ABCD sabiendo que el punto A es menos 810 ahora vamos a ver recuerda que este es el eje X y este es el eje Y ¿sí? lógicamente X positivo por acá primera componente X negativo por acá ¿no? segunda componente Y positivo por acá Y negativo por abajo ¿sí? tú conoces eso el punto es menos 810 por acá será 0 0 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 8 por acá más o menos menos 8 ¿con quién? con Y10 Y10 un poquito más arriba ahí está ¿sí? más o menos más o menos esto será así a ver vamos a repitar ahí más o menos listo ahí está este es el punto A este es el punto A ¿sí? ¿sí? ¿se entiende? menos 8 10 pero solamente hablando de longitud ¿sí o no? que él es 8 ¿sí? solamente queda la longitud yo sé que es menos 8 ¿no? pero la distancia es 8 siempre es valor absoluto y esta longitud es 10 así que este 8 lo voy a trasladar arriba distancia ojo no es menos 8 los 8 claro que es desde acá hasta acá pero la longitud es positiva 8 listo ¿todo bien hasta ahí? este es el punto menos 8 10 pero esta es la distancia siempre la distancia es positiva ¿sí? ¿hasta ahí todo bien? ¿se entiende esa gráfica del punto y muchachos del punto A? si pongo como par ordenado lógicamente no voy a poner 8 10 voy a poner menos 8 10 si pongo como par ordenado significa 8 a la izquierda de este 0 pero ¿cómo longitud es 8? ¿sí? ¿queda claro? a ver los leo los leo sí me dicen nunca las tristes ¿no? muy bien ahora el siguiente punto ese es punto A punto B 4 10 4 es X recuerda que la primera componente siempre es X 4 cuentas 1, 2, 3, 4 ahí más o menos profe ¿sí? ahí vamos a ver acá con borrador ahí están 4 más o menos por acá ahí está ¿no? checo ¿qué pasó? ahora sí ahí más o menos 4 y como es 10 ahí ahí más o menos ¿no? como que esta línea es una sola te has dado cuenta ¿no? esta línea es una sola y acá se encuentra el punto B profe a ver vamos a ver como es 4 10 acá si no hay problema todo es positivo ese es 4 él también es 4 acá le voy a poner 4 ¿ya? esto voy a borrar ya sabemos que este es Y ¿sí? ahí le voy a poner 4 10 ahí está también 10 como está a la misma altura se entiende que estos son colineales todo esto ¿sí? se entiende que es colineal y sí ¿verdad? se está formando un cuadrado ¿no? 12 10 2 me imagino abajo y justo mira C es 4 coma menos 2 4 justo es 4 hasta acá y menos 2 menos 2 es el Y hacia abajo tiene razón está bien formulada la pregunta entonces vamos a continuar por acá ahí sí ahí más o menos vamos a ver acá ahí está más o menos ¿no? listo ese es el punto desde acá va hasta acá pero ya podemos formar el cuadrado ¿no? más o menos ahí se pone un cuadrado ¿sí? más o menos ahí se pone un cuadrado listo este punto es el punto C este punto es el punto C punto C pero este punto C ¿cómo es? 4 coma menos 2 4 ahí está 4 menos 2 desde acá hasta acá es el punto menos pero en distancia es 2 así que le pongo acá 2 y verdad 12 12 ahí está 12 12 perfecto dime sí o no que se formó el cuadrado se formó el cuadrado entonces la circunferencia inscrita ¿dónde va a estar? acá más o menos así ¿no? ahí así de buen pulso ahí ¿no? ahí sí o no inscrita claro tocando tangencia ¿cierto? acá también tangencia tangencia pero ahí más o menos ahí ¿no? no más o menos para tener la idea no lo voy a graficar porque vas a tener cuenta que está de más para tener la idea es más o menos así ¿no? para que tenga la idea para que tenga la idea más o menos es así ahí más o menos ahí ¿no? ¿sí o no? claro pero tangente ¿no? tangente ¿cierto? un poco más pequeño claro ahí ahí más o menos ¿sí o no? ¿sí se entiende eso? ¿no? ahí más o menos ¿no? ¿se entiende? ¿no chicos? ahí está la circunferencia está tangente ¿ya? ahí está ¿no? ¿y qué me piden? calcular el centro del círculo esto me están pidiendo muchachos el centro del círculo vamos a poner por otro lado eso un instante ¿sí? ahora te pregunto ¿el centro del círculo es el centro del cuadrado? solamente dime si sí o no estoy escrito ¿el centro del círculo es el centro del cuadrado? por supuesto entonces el problema se acabó el problema se acabó ¿cómo se calcula el centro del cuadrado? cuando tú tienes un cuadrado el centro es diagonal diagonal punto ese es el centro entonces solamente profesor desde acá trazo hasta aquí este es el centro ¿sí? listo y tú recuerdas tú recuerdas aunque ese es un poquito de geometría sí vamos a borrar acá tú recuerdas que cuando tienes una en este caso vamos a colocar acá tú tienes una recta imagínate ahí está tienes una recta cualquiera y este tiene un par ordenado A,B este tiene un par ordenado ahí está C,D ¿cómo se calcula el punto medio? alguien recuerda el punto M a ver recuerdan esa geometría esa geometría ¿cómo se calcula eso? A profesor se calcula vamos a colocar como la semisuma A más C es un par ordenado también A más C sobre 2 punto coma B con D B más D sobre 2 sea positivo o negativo cumple eso hacemos por acá entonces el punto A lo coloco al costadito es menos 8 10 menos 8 10 es el punto A el punto A el punto C 4 menos 2 profe si lo hace con B y D también es lo mismo pero no tengo D y hasta calcularlo no está difícil pero voy a hacer un paso después listo punto medio es el centro del cuadrado como también centro del círculo entonces decimos el punto medio que le voy a llamar M que es igual de frente ya muchachos menos 8 suma con 4 menos 4 entre 2 menos 2 frente ya muchachos ahora acá 10 con menos 2 ¿cuánto suma? 8 la mitad 4 listo por lo tanto decimos que el punto medio o el centro es menos 2,4 clave B ¿se entendió muchachos? o dime en qué parte volaste creo que en nada si no está entendible está fácil está fácil ¿no? más o menos ¿no? ¿sí? espero que nadie ha volado ¿sí? todo bien perfecto vamos con la siguiente pregunta pregunta 3 ¿sí? a ver o alguien tiene duda todo claro perfecto todo claro hay el área de la región sombreada en el cuadrado ABC cuyo lado es 6 profesor acá me dan el lado 6 acá me dan el lado 6 ¿me conviene ese lado profe? 6 si este es 6 ¿me conviene ese lado? si el lado te ponen 7 no te conviene pues ¿por qué profe? porque todo es 49 el área total 49 y vas a estar fraccionando 49 entre 12 entre eso no me conviene entonces ahí me conviene colocarle 12S a todo 12A a todo hay yo la fracción y después esa fracción por 49 ¿sí? pero el 6 ¿te conviene o no? si nos conviene este 6 porque el área total ¿cuánto es? 36 unidades cuadradas entonces colocamos por acá el área si me conviene ¿y por qué el área total 36 me conviene? ¿por qué te conviene? a ver ¿quién me dice? ¿por qué me conviene el área total 36 unidades cuadradas? ¿por qué me conviene? ¿sabes por qué te conviene esa área 36? porque esto que estoy pintando acá es un 12A y 36 tiene 12A ¿cierto? exacto múltiplo de 12 muy bien perfecto ¿ves? estamos hablando en áreas ¿cierto? esto también de alguna manera vamos a ver listo este total me conviene 36 ahora ¿qué voy a hacer? voy a hacer un trazo para usar una propiedad voy a hacer un trazo para usar una propiedad ¿qué trazo voy a hacer? desde C voy a trazar desde C voy a hacerlo con color negro para que se parezca la figura ¿sí? voy a trazar desde C ahí está ¿hasta dónde? ah ya sé qué está haciendo profe está trazando la otra mediana ajá ahí está ¿sí? lo traze todo profe ya trazamos todo desde acá desde C ahí está que pase por el centro ¿sí o no? ¿se entiende eso? ¿y qué va a hacer profe? ¿por qué traza la otra mediana? porque tú recuerdas esto mira esta propiedad ah tres medianas áreas iguales y también recuerda esto mira cuadrado mitad iguales ajá esas dos recuerdas se acabó a ver uy mira todo esto es 36 dime cuánto es ADC 18 ¿sí o no? ¿sí? 18 ¿sí o no? claro el ADC 18 porque como todo es 36 ADC 18 pero ese 18 está dividido en 6 partes iguales aplicando la otra propiedad se acabó el problema ¿sí o no? 18 18 entre 6 él vale 3 él vale 3 él vale 3 todos valen 3 estrope ahí está por lo tanto ¿qué decimos? por lo tanto ¿a qué es igual el área de la región sombreada? entonces decimos el área de la región sombreada ¿a qué es igual? 3 6 solo lo sombreado 9 2 profesor viene a ser 12 unidades cuadradas dime ¿se entendió esa pregunta muchachos? ahí está 12 ¿sí? ¿repetimos nuevamente? ¿sí? a ver si puedo repetir profe a ver esto sí vamos a repetir ya vamos a repetir vamos a repetir ¿sí? a ver pero quiero que visualices estas dos propiedades mira quiero que visualices estas dos estas dos mira están juntas mira están juntas están juntas estas dos mitad si todo es 20 él es 10 si todo es 50 25 fácil eso de ahí y esto de acá al trazar las tres medianas de un triángulo cualquiera las seis regiones son iguales listo ¿me entendiste esto? ¿me entendiste esto? dejamos de volar en la tres como todo es 36 como todo es 36 a ver si como todo es 36 la mitad 18 todos están de acuerdo que es 18 este triángulo que estoy bordeando el ADC es 18 ¿sí o no? porque todo es 36 18 listo profe pero mira mediana yo traje esta mediana y la otra mediana y la otra mediana está pasada ah las tres medianas dividen seis partes iguales como ya era 18 entre seis tres cada uno tres 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 pero quiero lo sombreado nada más suma lo que está sombreado tres más tres seis más tres nueve más tres doce doce se acabó ¿se entendió eso muchachos? ¿sí? ¿se entendió? ahora sí ¿no? perfecto perfecto no hay problema muy bien pasamos a ver a la siguiente pregunta pregunta cuatro ¿en qué relación en qué relación en qué relación se encuentra el área de la región sombreada y el área total del cuadrado sabiendo que alfa es cero coma veinticinco pi radianes profe no sé trigo aprenderá la fuerza mira alfa dice por acá es cero coma veinticinco ahora quiero que me digas tú ¿qué es cero coma veinticinco? profe no sé ay si regresas al cole a ver no va a ser difícil ¿qué es cero coma veinticinco? creo que eso sí cero coma veinticinco solamente el cero coma veinticinco es un cuarto claro por el pi sería pi cuartos o sea que el ángulo alfa es pi cuartos pero profe está en otra medida angular profe ahí está pi cuartos pero está en radiantes listo solamente tienes que recordar algo tienes que recordar ¿no? sistema de medida ¿no? que el pi radianes muchachos en trigonometría el pi es una medida angular en radianes es igual a ciento ochenta grados hexagesimales y a nosotros nos conviene todo trabajar en función a los hexagesimales ¿sí? acá voy a colocar ciento ochenta grados hexagesimales tenemos que tener en cuenta eso nada más ¿sí? es equivalente es lo mismo ¿sí? es lo mismo esto no te olvides ¿sí? es lo mismo ¿sí? todos saben eso todos conocen eso ¿sí o no? listo entonces ¿qué te estoy diciendo? ¿qué alfa que es? ¿qué alfa que es? ¿qué estamos mencionando? que alfa es un cuarto de ciento ochenta profe al final alfa es cuarenta y cinco grados tienes razón y si alfa es cuarenta y cinco grados dime él también es cuarenta y cinco él no sería noventa ¿y para qué me sirve ese dato profe? que te están diciendo que este triangulito que voy a pintar acá este triangulito es un cuarto de este cuadrado ¿sí o no? porque es cuarenta y cinco cuarenta y cinco noventa o sea quiere decir esto que si yo prolongo si yo prolongo hago esto mira mira lo que voy a hacer en la figura desde acá ahí está si yo prolongo hasta aquí es exactamente mira este exacto cae en el en el vértice vamos a prolongar esto desde acá hasta ahí ¿sí o no? ahí está ¿sí se nota? y como es cuarenta y cinco grados está dividiendo en cuatro partes iguales profesor y puedo colocarle acá como es cuatro partes iguales y usted colocó una propiedad por aquí ahí está cuando traza las dos diagonales las cuatro áreas son iguales ¿verdad? ¿no? entonces hacemos eso cuando se trazó las dos diagonales las cuatro áreas son iguales si él es A él también es A él también es A y esto también es A o sea que al final este es cuatro A y si él es cuatro A él también es cuatro A porque son iguales y si de este cuadrado este es la mitad ¿por qué la mitad? a medios dice ahí si este es A A a medios ¿esto cuánto es todo esto? ocho A pues por lo tanto esto también vale ocho A me detengo un rato ahí ¿se entendió eso? antes de continuar sí o no dime si se entendió hasta ahí ¿sí? ¿está claro? o alguien no entendió lo que dice ¿qué he hecho, profe? ¿por qué pi cuartos? aquí está aquí está mira mira ahí dice pi y hemos dicho que cero coma veinticinco es un cuarto ¿sí? acá lo voy a colocar ¿ya? ojo cero coma veinticinco es equivalente a un cuarto pero acá dice cero coma veinticinco pi un cuarto de pi pi cuartos ¿ahora si se entendió? ¿sí? perfecto muy bien chicos ya está ahora vamos con la pregunta vamos con la pregunta ¿qué es la pregunta? además ¿sabe qué? ¿en qué relación se encuentra? relación es comparación división esa es la relación ¿qué se encuentra? ¿en qué relación se encuentra? el área de la región sombreada y el área de la región total los sombreados yo veo que es un A yo veo que es un A ¿con quién? con el área del cuadrado ABCD ¿y cuánto es el área del cuadrado ABCD? suma 4 más 4 8 más 8 16 16 A ahí está ¿en qué relación se encuentra? profe ¿qué voy a hacer ahí? lógicamente simplifica A se va con A por lo tanto decimos acá ¿en qué relación está? por lo tanto la respuesta ¿cómo sería muchachos? 1 sobre 16 ¿sí o no? 1 de 16 esa es la relación ¿queda claro chicos? ¿se entendió? ¿no se entendió? el dato alfa te está indicando que el ángulo es 45 ahí está y al decirte que es 45 significa que al prolongar vas a caer exactamente en el punto medio si era 40 caía acá y no hay propiedad alguna para 40 si era 25 no sé caía por acá ¿qué hago con ese dato? en cambio al ser 45 quiere decir que al prolongar tú sabes que en un cuadrado cuando trazas la diagonal ¿qué es esto? 45 o sea yo te puedo decir que es la diagonal o simplemente decirte si el ángulo es 45 ya te estoy informando que es diagonal o sea que coincide en este punto ¿sí? por eso es ese dato muchachos ¿sí? otra forma de darme ese dato simplemente otra forma sería ¿no? diciendo que trazar la línea que yo he trazado 1 e 2 o trazas la línea que yo he trazado o dices que el ángulo alfa es 45 grados ¿sí? muy bien vamos con la siguiente pregunta calcule ¿cuánto vale el área de la región sombre de unidades cuadradas? ¿qué hacemos acá profe? vamos a particionar áreas ¿sí? vamos a particionar áreas a ver ¿cómo partimos esto? ¿cómo hacemos? ¿qué más? me imagino que cada cuadradito es una unidad cuadrada ¿no? me imagino eso aunque no nos dice ¿no? ¿sí? a ver ¿cómo hacemos esto? vamos a ver ¿cuánto vale el área? sí en unidades cuadradas cada cuadradito es una unidad cuadrada cada cuadradito es una unidad cuadrada hay que particionar ¿sí? hay que particionar a ver ¿cómo me conviene particionar esto? por ejemplo una forma podría ser por acá ahí está y ahí al este área que no está complicado ¿sí? puede ser ahí está ¿cómo particionamos aquí? a ver a ver ¿cómo particionamos acá? a ver o acá también puede ser ¿no? este es el punto desde acá hasta acá también válido ¿no? también podría ser desde este punto hasta acá podría ser eso ¿no? a ver pero esto de acá estaba ¿qué si se puede calcular esto? ¿no? se puede calcular esto sí creo que sí ¿ah? mira son cuatro regiones a ver vamos a ver ahí podría ser ¿no? sí ahí podría ser sí ahí podría ser son cuatro regiones esta región A este B este C y este D ¿sí? son cuatro regiones y las cuatro son la idea es que particiones en cuatro regiones conocidas ahora vamos con la primera ¿cuál es el área de este? vamos a ver ¿cuál es el área de esta región? base por altura sobre 2 base contamos como es una unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí acá sería la mitad ¿no? a ver cómo va a ser la mitad creo ¿no? no, no me conviene no me conviene esto no sabemos si va a la mitad no me conviene ya sé por dónde voy a ser mira voy a hacerlo por acá mira desde acá acá mira ese triangulito mira ese triangulito rojo ese sí está fácil tiene altura 2 ¿cierto? tiene altura 2 y tiene base altura 3 perdón y base 2 le voy a llamar triángulo A el triángulo A por acá copia el triángulo A su área podemos calcular sí ¿no? base 2 por la altura 3 y esto sobre 2 ahí tengo 3 unidades cuadradas ahora vamos por acá ¿cuál es el otro? vamos a pintarlo mejor ¿ya? el otro sería este mira ese es el estito es un triángulo ¿cierto? ahí está desde acá hasta aquí y desde acá hasta abajo ¿sí? ¿cuál es su área de ese triángulo? mira su base mira cuánto es su base mira cuánto es su base su base es 3 su altura es 4 ¿sí? su base es 3 su altura es 4 voy a llamar triángulo B ¿ya? triángulo B 3 por la altura 4 entre 2 6 unidades cuadradas a ver ¿qué más podemos hacer por acá? ¿qué más podemos hacer por aquí? este es un trapecio mira voy a hacerlo acá de blanco nada más este es un trapecio desde acá hasta acá a ver mira este es un trapecio ¿sí? todo esto ¿no? mira este blanquito es un trapecio ¿sí o no? mira la altura lo voy a llamarle área C ¿sí? mira la base 3 mira la altura es 1 lo voy a llamarle C ¿a qué es igual? 3 más 1 sobre 2 es el área de un trapecio sabemos eso ¿no? 3 más 1 ¿no? base mayor más base menor sobre 2 multiplicado todo esto multiplicado por la altura está echado el trapecio la altura es 1, 2, 3, 4, 5 4 entre 2, 2 por 5, 10 ¿sí? ¿está bien? ahora me falta solamente esto hay dos triángulos acá ese acabo ya mira hay dos triángulos acá ahora vamos a ver este triangulito que está por acá lo voy a pintar de amarillo este triangulito que está por acá mira y este triángulo que está acá ese es un triángulo autosángulo ese triángulo mira cuál es su base mira cuál es su altura lo voy a llamar triángulo D ¿sí? lo voy a llamar triángulo D ¿cuál es el área D? se acabó el programación base 3 1, 2, 3 la base es esta 3 por la altura está afuera es esto 2 sobre sobre 2 3 unidades cuadradas y por último me queda esto 4 por 2 entre 2 ese lo voy a llamar área E estoy dividiendo nada más ¿sí? entonces el área E ¿cuánto será? base 2 altura 1, 2, 3, 4 desde acá esa 4 por 2 entre 2 4 por 2 entre 2 ese es 4 ¿sí? 4 ahí está por lo tanto decimos acá el área de la región sombreada viene a ser simplemente la suma por lo tanto área de la región sombreada viene a ser la suma de todas las regiones área de la región sombreada ¿cuánto viene a ser eso? a ver sumamos ¿qué vamos a sumar? vamos a sumar 3 más 6 9 19 22 26 26 26 unidades cuadradas 26 unidades cuadradas ¿muy bien? esa es la respuesta muchachos ahí está ¿no? ¿sí? 26 perfecto ¿no? la clave B entonces este tipo de figuras hay que particionar nada más ¿ya? vamos a particionar vamos con la pregunta 6 vamos con la pregunta 6 a ver en la pregunta 6 hay datos ¿ah? hay datos vamos a leer la pregunta 6 ¿qué nos dice la pregunta 6? calcular el área de la región sombreada ¿tú tienes el problema? sabiendo que A al cuadrado A al cuadrado es igual a 10 por pi a la menos 1 A al cuadrado más B al cuadrado es 10 por pi a la menos 1 voy a copiar ese dato ¿sí? dice A al cuadrado más B al cuadrado es 10 por pi a la menos 1 esté o no el pi entre paréntesis solamente ese menos 1 afecta pi ¿se entiende que esto es igual a 1 sobre pi? ¿eso queda claro muchachos? ¿sí? ¿se entiende que este es 1 sobre pi? ¿lo puedo cambiar? ¿te parece? ¿sí? en lugar de pi a la menos 1 ¿tú crees que yo lo pueda colocar así? ¿es correcto eso? ¿sí? ¿y eso que espere? ¿te parece? ¿sí? ¿que espere ese dato? ¿está bien? ¿todo están de acuerdo? ¿sí? ¿no? perfecto ya está así que eso va a esperar ahora con eso me piden ahí voy a ver si hay otro dato adicional tú tienes también tu tienes ahí tu material no hay más datos o es punto medio calcular el área de la región sombreada no hay más datos listo ahora quiero calcular el área de la región sombreada muy bien vamos a calcular este es el radio que es R este es el radio que es R ¿sí? todo este es 2R todo este es 2R y el área que es igual es la mitad de un círculo el área de un círculo es pi por radio al cuadrado no de perímetro ¿sí? pi por radio al cuadrado entonces el área lo que me están pidiendo voy a colocar acá ¿qué es lo que me piden? miren lo que me están pidiendo me están pidiendo piden pi por radio al cuadrado área de la región sombreada me están pidiendo pi por radio al cuadrado pero ojo esto sobre sobre 2 ¿sí? todos entienden que me están pidiendo esto ¿sí? eso es lo que me están pidiendo ¿sí? esto de acá ahí está eso es lo que me están pidiendo listo ¿sí? necesito el radio ¿ahora qué sabemos de acá? profe ese radio está asociado a un triángulo ¿sí? está asociado a un triángulo este triángulo que está acá este triángulo ¿sí o no? ¿qué puedes hacer en ese triángulo? Pitágoras ¿sí o no? Pitágoras ¿es correcto o no? ¿qué dice el teorema de Pitágoras? cateto al cuadrado cateto al cuadrado vamos a colocar por acá al cuadrado más el otro cateto al cuadrado B al cuadrado es igual es igual ¿a qué? a la hipotenusa al cuadrado ¿sí? la hipotenusa al cuadrado y la hipotenusa al cuadrado ¿qué es? 2R ¿sí o no? 2R al cuadrado listo pero yo tengo que este es dato yo tengo que este es dato ¿esto a qué es igual? ¿sí o no? yo tengo que este dato este dato es igual a 10 sobre pi este es 10 sobre pi ¿sí o no? 10 sobre pi y ese es igual a 4R al cuadrado ¿qué es lo que yo quiero? R al cuadrado sobre 2 le voy a dar forma para encontrar R al cuadrado sobre 2 nada más y después le multiplico por pi primero multiplico por pi ¿no? este pi que está dividiendo que pase a multiplicar a ver ¿cómo me va a quedar? a ver por acá ¿cómo me va a quedar? el pi que está que pase ¿sí? sería 10 igual a 4P ya está casi mira 4P R al cuadrado pero yo quiero pi R al cuadrado sobre 2 entonces puedo dividir por una cantidad de izquierda por una cantidad de derecha por supuesto ¿y esa cantidad cuál es? acá y esa misma cantidad acá ¿puedo hacer eso? ¿sí o no? la misma cantidad la de izquierda la misma a la derecha ¿cuánto es esa cantidad? 8 ¿sí o no? para que sea pi R medio ¿no? 8 8 ¿listo? ahora sí esto ¿a qué es igual? a 4Pi 8 simplifica pi R al cuadrado sobre 2 así que esto viene a ser el área de la región sombreada ¿y a qué es igual? a 10 sobre 8 simplemente es cuestión de simplificar 10 sobre 8 5 cuartos esa es la respuesta las claves están decimales 1,25 unidades cuadradas ¿sí? 1,25 ¿queda claro ese ejercicio muchachos? ¿sí? ¿queda claro? vamos con la pregunta 7 a ver me dicen si está claro ¿sí? ¿queda claro? ¿no? vamos con la pregunta 7 ¿ya? ¿qué dice la pregunta 7? dice así S1 menos S2 es igual a 4 ¿sí? ¿dónde SK? dice dado el rectángulo donde SK es la superficie de la región K ¿dónde está K? ahora vamos a ver vamos a ver arriba pero voy a copiar ese dato S1 menos S4 ¿pero qué me piden? dado el siguiente rectángulo hay a calcular S3 piden S3 voy a copiar el dato ¿ya? piden S3 acá voy a colocar piden S3 aquí está esto es lo que me piden quiero calcular S3 no conocemos ¿sí? no conocemos S3 ¿y qué significa? a ver no conocemos S3 SK significa el área de la región K quiero calcular S3 pero tengo S1 menos S2 que es 4 ya está dato por acá S1 menos S2 es igual a 4 o sea con este dato con este dato yo quiero calcular S3 a ver a ver a ver a ver cómo relacionamos vamos a ver por acá mira esta región blanca no sé cuánto mide pero voy a usar como un área de apoyo que sea X ¿sí? que sea X relación es un rectángulo profesor lo bueno es que en el cuadrado rectángulo y para el gramo es lo mismo ¿sí? es lo mismo ¿no? todo bien hasta ahí ¿no? sí todo bien ¿listo? siendo que este X es en común y el área de la región en este caso de la región rectangular las propiedades que cumple acá son las mismas propiedades que va a cumplir en un cuadrado en un par de loco ¿perfecto? muy bien ahora quiero que me digas el S2 más S3 más X ¿qué es? a ver lo voy a copiar por acá S2 más S3 más X ¿qué es? ¿o qué representa? aquí me dice un medio muy bien correcto ¿sí o no? entonces voy a colocar por acá allá profe eso representa la mitad un medio del total listo ahora quiero que me digas ¿qué es S1 más X? S1 más X ¿qué es S1 más X? a ver profe es un triángulo hacia abajo profe y eso que ni siquiera es punto medio pero yo te expliqué aquí en esta propiedad ¿recuerdas? esta propiedad yo te dije que pues yo escogí este lado tú podrías haber escogido este lado o el de acá o el de acá y escoger un punto arbitrario no es punto medio y dibujas un triángulo con la base también en la mitad ¿sí o no? suena que la figura está así mira hasta acá y ahí se ha formado el triángulo y es en un rectángulo pero esto cumple también para rectángulo ¿sí o no? así es entonces ¿qué decimos acá? que X más S1 ¿qué es? también es la mitad exacto muy bien también es la mitad entonces ponemos por acá profe S1 más X también representa la mitad mira o sea que profesor al final ambas expresiones representan la mitad y si ambas representan la mitad ¿cómo son? pues iguales S2 más S3 más X tiene que ser igual a la otra mitad que es S1 más X listo ¿qué sucede ahí con el S1? mira con el S con el X perdón fue un área de apoyo al final se cancela ¿cierto? se cancela y yo quiero S3 profe despeja S3 porque eso me piden ¿y a qué es igual S3? S1 menos S2 profe pero ese es dato entonces ya tienes S3 ¿a qué es igual S3? a S1 menos S2 pero ese está aquí mira aquí está S4 entonces ya tienes que S3 es S4 y es S4 esta es una pregunta de admisión si no me equivoco es del 2018 si no me equivoco o en todo caso el 2019 el último examen de admisión pregunta similar hay que saber solamente relación de áreas ¿sí chicos? ¿sí? ¿se entendió esa preguntita muchachos? muy bien igual van a tener una segunda creo que hay un seminario del tema de de áreas chicos ¿ya? muy bien muchachos todos nos estamos quedando ahí jóvenes creo que sí perfecto